¡El Nacho más picante del mundo! ¡Para picante, yo no aguanto! ¡Atención! Este video fue realizado en un ambiente totalmente controlado. Los participantes recibieron atención médica para eliminar o descartar cualquier malestar de forma inmediata. Se recomienda no hacerlo en casa. Y pues gracias al cariño, el gran aprecio que nos tienen por mandarnos esto. Y pues vamos a probarlo, ahí sí que Dios nos acompaña. ¿Esa es ventaja para el molotov? ¡Mucha ventaja tiene! No pregunten por qué. ¡Gracias al chile! ¡Vale, picante, o sea, va a comer! Entonces, lo vamos a destapar. ¡Ay, ay, ay, ay! Pero yo no lo voy a estar tocando. ¡Miren! ¡Dale, gordo, con confianza! ¡Me tiembla! ¡Me tiembla la mano! ¡Me tiembla la mano! ¡No es goma! ¡Estulando, no es goma! ¡Mir! ¡Olélo! ¡Hasta la nariz, pija! Se te quemaron los pelos de la nariz. ¿Te parece que este chico se tomó el de la cimienta? Vamos a ver. Vamos a partirlo en cinco pedazos, porque somos cinco. ¡No, hombre! ¡No, hombre! En cinco pedazos iguales, va. Le guardamos una partera. Pero... ¿Quién no parte? ¿Quién no partió? ¡Es que yo lo guardaste! ¡Es que yo lo guardaste! ¡Y ya me dio miedo, entonces! ¿Quién tiene que estar? ¡Ay, Jesús Dios! Yo no estoy sudando, usted. ¿Cuál sería el...? ¿Este voy a agarrar el yo, eh? Yo voy a agarrar este. ¿Este voy a agarrar? No, yo voy a agarrar este. ¿Este? Este. ¡Ay, me caigo el más grande! ¡Golosa! Pero, aquí el reto principal es que sí o sí, tenemos que aguantar mínimo un minuto comiendo... comiendo el nacho. El que no aguante el minuto, y después nos arreglamos con los castigos. Pero, aquí, ya de esto, el que aguante más tiempo, se lleva el... este que es como un reconocimiento, como un trofeo, de que es el que aguanta más el chile. Entonces... así es, ya dije que no sabía, pues. Ya nos ganó el gol. Me cuento. Entonces, según la regla del juego, hay posiciones. Un minuto, diez minutos, treinta minutos, y una hora, pues. Yo no creo que exista realmente un rito en las redes sociales si alguien ha aguantado una hora que le chile la boca, pero... Bueno, pues mucha, yo lo meto a la de tres, a la de tres, sin... Pero, ¿es entera o son un pedacito? No, cometo... ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Golosa! O sea, la papa, pues. Bueno, a la cuenta de tres se lo comen entera. La papa. La papa. Sin peros y sin excusa. Aquí vas a darle el cronómetro en pantalla. Aquí vas a darle el cronómetro en pantalla. Ahí está, ya ha puesto. Ya está ponido. Ya está ponido. Para el tres. Tres, dos, uno. Y sí, este soy yo. Antes de que todo se fuera al carajo. Hola, bravo. Ya me lo trabé. ¿Qué pasa? Vos. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mano! ¡Ah! 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 Tranquilo, gordo. ¡No le pones como un chile! ¡Ah! 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 No, no! No, no, no! No, no! No, no! No! ¡No, Dios mío! ¡Buele, Adam! ¿Y ustedes saben? ¿En agua doles somos? ¡Cómo duele! ¡No, Dios mío! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo arde! ¡No, Dios mío! ¡Aquí lo monto! ¡Ay, sí, pica! ¡Ufa! ¡A mí está ahí por medio! ¡No, Dios mío! ¡Me duele! ¡Ay! 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 ¡Está blando el estómago! ¡Ay! ¡Ay! Me sale un poco Me sale de la boca al estomago Me sale de la boca al estomago Algo para inferme la cara, me sale de la boca al estomago Gracias por esa experiencia Gracias por esa experiencia Me esta oliendo la boca al estomago A mi me estan ardiendo los ojos Creo que me estoy desmayando Necesito algo para irse Sequenme No miro Sequenme Yo igual tengo Sequenme Los ojos necesito No puedo, tambien tengo uno en las manos No puedo Marleni donde estas? Inaguantable Tengo una mano tonta Es que no aguanto, si me arden los ojos Lo que si no aguanto es el estomago A mi la garganta La garganta me esta matando A mi la garganta me esta matando Un poquito mas duele Un hormigueo en la garganta Que es lo que sentis? Un hormigueo en la garganta Que es lo que sentis? Un hormigueo En la garganta Pero que es lo que te hace? La lengua Parlen Me esta abriendo la boca al estomago Me esta haciendo dolor Ay me duele la cabeza Lo has tocado de ver Si es solo la boca al estomago O puede ser la nariz La boca A mi los ojos me estan agarriendo ¿Era? ¿Era tu experiencia? ¿Era? Mirame Para darle un saludo Saludos a los seguidores Como un chocareño Por mandenme dolares o algo Si No manden esas cosas Algo mas bonito Algo bonito no que duela Si pica No pica La verdad es que si esta Si esta cardiaco esto Si pica un monton Te arde la lengua Los labios los sentis como hinchados Pura la kylie La garganta Inesoportable la verdad Hola amigo Me pica mucho la garganta Me pica mucho la garganta Hola amigo Creo que me pica mucho la garganta Me pica mucho la garganta Me pica la nariz ¿Cómo estas? Yo creo que Con esto me sale un grito ranchero Como eso los mexicanos Un grito un grito No No Me esta llavacalmando llavacal Que arde Bueno amigos Esta fue la experiencia Tan agradable de nuestros seguidores Que queremos mucho Muchas gracias Para otra Mándenos unos doraditos Unos juguetitos Unos gomitos Prefiero unos gomitos Mil veces A esto Pero bueno Aunque sea Aunque sea Déjenos un like Y un comentario Que ya no se usted aprobo Lo que es el nacho mas picante del mundo Eso Así que hasta un proximo video Hasta el proximo Ya nos sigan haciendo